¡Suscríbete! 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 ¿A dónde hemos acabado de ir? ¡Ah, ya! Está en la avenida Brasil En el puesto de la avenida Y acaba de pasar Muy rápido Fue un gusto haberlo visto Porque no pensé que él lo iba a llegar a ver Pensé que él lo iba a ver en carro Y no en el papamovil ¿Quién? Como vemos, toda la gente ya se está retirando Estamos en La plaza Por un mes Estoy con... Con Claudia, otra vez Conmigo Y ya va a ser las 6 de la tarde Y ya... Con esto ya... Ya me voy a ir retirando Conmigo será hasta otra aventura más No hubo intro, pero... Algo me saldrá bonito ahorita Y sin más que decir Y sin más que decir... Respira ¡Mua! 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 ¡Mua!